Voy a tocar un tema del grupo que andamos trabajando y andamos apoyando, lo estamos pegando como el chicle motita Esa canción que lleva por nombre, la cumbia, la nueva cumbia choluna del grupo Los Juniors Pa' que lo bailes hoy, desde Choluna Puebla Y ahora es el último tema Y nos pasamos a retirar Vengan las brasas locas Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar Estas noches suenan las cumbias hamburguesas del grupo Los Juniors Desde Pueblita la Bella Y llegamos con el famoso pecho ¡Échale el sabor! Pa' que la goza Mi chamaco el Greñas ¡Cumbalas separadas! ¡Cumbalas separadas! ¡Cumbalas! Dicen tequila Una rosa Una cumbia bien chingona ¡Cumbalas! 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 La gordita, 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 gordita coste ... ¡Cumbalas! ¡Cumbalas! El flaquito de uno ¡La cámara chamera! ¡El flaquito! ¡Jajaja! Giovanni, el empresario mayor El fútbol, el fútbol, el fútbol La gorda, la gorda, la gorda Mesa Pa' que las vive mi carnal El lente cachondo Juanito Live El lente más cachondo Suscríbanse La Chambamanía Le llegó mi chamanca Cindy Hoy, mañana, siempre Con bala Con bala De cora, 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 cora ¡Echale mi Cindy! Venga a las brasas Por los cumpaneros 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 Mi chamaco guardero Infamosos del barrio Todos mis chambanicos Supe, supe papá Hoy nos recordamos, de la parte de Cindy, la maldita Diana, filmando, síganla, que síganla, que síganla, que síganla, en sus redes sociales. Agüe, venga, otro cachito, mi compadre, Juanito quiere otro cachito, hay temas sin salivazo. Son, toquete, 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 toquete. En el cielo y estrellas, en la tierra de Monjero y es bella, es Montserrat, eres una de ellas, era Tantin City, el famoso Greña, siempre con más denuncias. Diz el caballo, Diz el caballo, la cámara chambera. ¡Ay mamachita! Se va, se va. Damas y caballeros, adelante la presencia del grupazo, del grupazo Macao. Adelante, gracias.